Gizar Comunicación Integral presenta Un Momento con Valor El ángel Gabriel fue enviado por Dios Algo grande estaba por suceder A una mujer llamada María de la ciudad de Nazaret Le dijo, no temas Gracias hallado ante Dios Un hijo darás a luz, lo llamarás Jesús Será grande y reinará para siempre Sé que para Dios nada es imposible Y hagas en mí su voluntad Lo dijo la Virgen Puedes consultar el Evangelio de Lucas Capítulo primero, verso del 26 al 38 Y con esa escena divina empezaba, hijos El gran misterio de la encarnación Dios vendría a nosotros Tomando nuestra naturaleza Y así nos entendería Como un padre entiende y debe entender a sus hijos Pocas veces lo hacemos Pero hoy los invito a hacerlo Dar gracias a nuestra Madre Santísima por su sí Que era un sí a la vida Un sí de vida Como no pensar en las mujeres Y entre ellas está nuestra Madre Que también supo decir sí Y aquí estamos con un corazón agradecido No sabemos la circunstancia en que Dios es sí Pero lo importante es que por gracia de esa aceptación Aquí tenemos la vida y la agradecemos Lo importante es que por su amor y decisión pues Estamos alabando al Creador Dios no entró en el mundo, hijos Y hay que decirlo, jamás sucede así Dios no entra en el mundo por la fuerza Quiso ser aceptado El sí de María Es la realización definitiva de la alianza En ella está presente todo el pueblo de la promesa El antiguo Israel Y el nuevo, la iglesia El Señor está con ella Es decir, Dios es nuestro Dios Y nosotros somos para siempre su pueblo Este grado de pertenencia Debemos tenerlo pero si bien claro Se ve claramente, hijo, la iniciativa de Dios Y la respuesta de una humilde muchachita israelita Representante, como ya dijimos De todo el pueblo del Antiguo Testamento También de todo lo que después Durante más de dos mil años de historia Continúan respondiendo al plan salvador de Dios Y ahí estás Que nos quede bien claro, hijos Y sea un motivo de agradecimiento a Dios En este día de la Anunciación El Hijo de Dios en su gran misterio Es la palabra personificada Desde el vientre bendito de María Nos empezó a bendecir Y lo sigue haciendo en todo instante Y hay que valorar, hijo Ese amor de la Virgen Ese amor de la Virgen a la iglesia Estamos en un tiempo privilegiado También para decir Hágase en mí según tu palabra Y acuérdense que un hijo Aprende de su madre No cabe duda, hijos Como dice el Papa Francisco Dios es el Dios de las sorpresas Y nos sorprendió con el sí de María Y nos sigue sorprendiendo a cada uno de nosotros Con el sí Que constantemente escuchamos de hermanos o de hermanas Nos sorprendió con el sí de María Y quiere también sorprendernos Con sorprendernos Con nuestra decisión De aceptar su plan de amor Sorprende a Dios Si Él te sorprende A ti, tú sorprende a Él Que jamás, hijo Se nos ocurra decir No a la voluntad de Dios Quiero decir que sí Como tú, mamita María Como tú un día Como tú, María Quiero decir que sí Quiero entregarme a ti Con la bendición de Dios Y tengan paz, hijos Y tengan el amor a la Virgen Y la aceptación A la que Él nos invita A tener diario A la voluntad divina Paz y bien a todos, mis hijos Gizar Comunicación Integral Presentó Un momento con valor